ya no, está bien está bien, pero o sea una anécdota de la libreta a mí mi papá me decía, cuando iba a recoger las libretas, ahora a mí me decía antes de que me vaya revisa que tengas dos pantalones por si acaso, por si acaso cosa que como que me amenazaba si jalaba, venía ¿y en qué te ayudaba los dos pantalones? es que tú pones dos pantalones y ya no duele te pegan, tienes pantalón ahí de refuerzo te duele uno y no el otro yo me cubría con el chavo y no sé la huevada, pero o sea no era mucho de pegarme esa vaina por la libreta pero así se ponía muy serio pues no a mí no me gritaban o sea, no me pegaban mi papá me amenazaba así pero no me pegaban porque no jalaban mi conducta no me hacía una una sofia era como que AD comunicación matemática ciencia conducta C pero porque era jodida algo así o sí o sea jodidas a tus causas es que yo soy la niña que juega con los niños fútbol que se raspa las rodillas tú eres la clase que juega el chapá tú eres la clase masculina exacto tú eres la clásica niña como una manzana en la garganta entonces algo así claro nosotros íbamos a los dinosaurios y yo gritaba bueno en la libreta en mi primaria siempre fui bueno soy buen estudiante pero ya como que los últimos años más que todo quinto de secundaria fue como cuando ya me descarrilé pues no como que tenías que desbandarte pues porque era el último año hasta toda la polomillada toda la polomillada la pasaste para cuarto o quinto te revelaste claro y siempre había esa huevada de quién es mejor el A o el B o el C nunca entendí eso creo que había secciones en colegios quinto A quinto B yo porque me decía la A y siempre éramos los mejores éramos todos siempre y siempre va a llegar alguien ay no que los de B eran mejores y se sacaban las mierdas fuera del colegio son patraños al final los de la siempre ganan vaya no hay discusiones siempre ganan los de la los de la son los chupamedias de los profes somos chupamedias pero las firmas somos los favoritos y como somos los favoritos tenemos muchos prestigios la señora del kiosco comenzamos con la señora del kiosco Eduardo comenta ¿qué comías en el kiosco? yo que comía en el kiosco la verdad yo era pobre a mí me invitaban yo comía de las sobras una vez a la semana una vez a la semana tal vez tenía un sol pero un sol un sol toda una semana no sirve a la verdad yo o sea yo babiaba como mis compañeros comían de frente mí delante de compañeros la verdad una uff de las peores experiencias que puedes vivir en un colegio tú eres el que si tuvieras 5 soles se siente millonario en el colegio la verdad que sí con 5 soles podía hacer todo la vida de un universitario es horrible hermano denuncia pública denuncia pública mientras que en el colegio estaba 20 céntimos el plato de chaufa ahora en la universidad un cereal bar está un sol miserable Fernando coméntame tú has sido pudiente en el colegio comprabas algo en la tienda no sé o bien mirabas por una es una Eduardo el no pudiente y por la otra Fernando no bueno yo sí o sea sí tenía para poder comprarme estuve en dos colegios pues en uno como que no pasé tu pobreza en uno se llegaban a vender como que pizzas pequeñas así de domino de pavallos así primaria como en el salesiano magdalena ya se conozco eso es de ricos eso es de ricos no si es de ricos hermano con el sueldo si llegaban las pizzas hermano con la mensualidad del salesiano como mi familia doméstico firme huevo come Eduardo come Eduardo come Eduardo no pero es una anécdota como que pensé que era mejor ¿tú me vienes a líquida? literal te pinta esa vaina igual que la chicha como la chicha sí yo hoy día acabo de tomar una chicha de esas yo hoy día acabo de tomar una chicha de esas con agua san caño san caño los que te venden las chamas en el semáforo sí eso cómo hacen cómo hacen maniobras para volarse de mí todo termina pegándole Eduardo la humildad la humildad 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 ustedes no tienen nada son de la caña todos ustedes eso es parte del guión es parte del guión es parte del trabajo del proyecto hermano es parte del proyecto todo eso acá es este la magia de la televisión claro es esto a ver el peor profe ¿quién quiere comenzar? por estatus económico Eduardo por nivel socioeconómico por favor Eduardo tenés que comenzar por favor y termin y termin terminamos con Fernando terminamos con el Marcão Marcão Marzolene el problema es que no tengo este profesor tan malvado que digamos con raro para pasar el año regalar patetones no tengo no tengo no sean víctimas ustedes también lo han hecho yo soy de las personas que más acuñado yo he acuñado en la colegio así acá lo digo así directamente para pasar he invitado menciona tu institución educativa por favor no eso sí no se puede es dando mano yo con lo máximo que he coimeado ha sido con citas para salud mano de la NAC como que se cruzó un profesor y o sea yo estaba como que hablando con mi pata así y nos gritó así demasiado feo y ya como que ya estaba en quinto pues no y nos empezamos a discutir con el profesor así y como que se le salió una lisura y nos amenazó de que sí que ya nos quería ver en la calle lo mejor del colegio estoy llorando mano nunca acordé del colegio pucha aparte que se terminaban este se terminaban las clases era tirarse la pera en educación física y en para mí chicas no se amás física actualmente el profesor como que ya ten dos vueltas pichanguen acá los que no juegan fútbol están en otro lado haciendo otra huevada y las mujeres están jugando vole o sea siempre era la misma vaina la clásica la clásica siempre me andaban así a hacer la profesora y lo que me daba más cólera es que yo yo gordito y puta a veces me va a coger qué tal concha tiene el profesor puta tiene una pipa de borracho puta me decían que corrí no sé puta cuando la jota podía ver ver el tío papi era seleccionada yo voy o que he hecho voy a hablar con el profesor de fernando que he hecho o con su sueldo o con su pago la mitad de mi carrera que pasa leonidas venía leonidas ahí con su con su con su cobita y su recogedor o con su trapeador venía leonidas qué quieres no señorita leonidas qué quieres un juguito un juguito ya dale una veneca a leonidas nosotros le decíamos veneca a las botellitas de plástico que venía su juguito para cuya dale una veneca a leonidas ya le da su veneca leonidas y leonidas iba feliz con su veneca esa escobita bueno el mío más que todo los amigos las amistades cuando momentos así como que cuando el profesor faltaba era full chacota así en el colegio como que hacían de todo campeonato de fútbol atrás con las carpetas ahí mundialitos jugábamos para mí eso era lo mejor como que disfrutar con mis amigos la verdad no me importaba las clases pegarles a todos como yo dice les metí su galleta a los más criados es que esos son los mejores profesores los que no te enseñan el curso sino te lo cuentan o te hacen que lo vivas porque esa es la mejor manera en la que tú puedes aprender pues o sea los mejores profesores son los que cuentan sus experiencias y así es como jóvenes me quedé atrapado del tráfico por culpa de que no le cambié el aceite a mi carro o sea es como que wow profesor experiencias de vida ya sé que le tengo que cambiar el aceite al carro o sea era como que cosas que de repente te podían servir más que aprenderte el binomio claro sí